chicos muy buenos días sean ustedes bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud y gracias también por la por la atención en este en este nuevo tema que estamos trabajando que es suma de polinomios oírame bien suma de polinomios usted no importa cómo lo vaya a sumar puede ser en forma horizontal o puede ser en forma vertical como cuando estamos sumando los otros cantidades enteras decimales y todo lo demás recuerden que podemos utilizar la forma horizontal o la forma vertical siempre que vayamos a utilizar la forma vertical no se olviden de ubicar términos semejantes un término semejante y el término que nosotros encontremos ubicarlo en el mismo en la misma dirección no se vayan a olvidar eso chicos por favor ya vamos a hacer un ejercicio en forma horizontal y en forma vertical si estamos de acuerdo entonces por favor vamos a ubicarnos en el ejercicio número 8 que es lo que dice suma suma de polinomios no es cierto al hablar de polinomios nosotros estamos indicando que puede tener dos o más términos no importa puede ser un binomio un trinomio y así los términos que tenga pero a todos les llamamos polinomios si estamos de acuerdo en eso no me va a decir es que tiene dos términos no es un polinomio si es un polinomio que dentro de los polinomios se llama binomio porque porque tiene dos términos listo chicos entonces vamos a resolver un ejercicio yo voy a hacer el b usted va a hacer el a estamos de acuerdo sí pero voy a hacer el b porque tiene fracciones a pesar que usted ya sabe manejar lo que es una fracción no importa chicos yo voy a hacer el b qué dice me van a ayudar por favor menos tres medios menos menos tres medios menos es menos tres medios a c elevado al cuadrado a c elevado al cuadrado listo más cuatro tercios más cuatro tercios a c elevado al cubo a c menos un séptimo a c elevado al cubo a c elevado al cubo más a c elevado al cuadrado más a c elevado al cuadrado miren aquí recuerden ustedes que en la suma de vino de monomios habíamos visto que cada término y luego viene separado con punticom aquí el polinomio miren cuántos términos tengo uno dos el primero acá tengo uno dos tres pero no nos que no nos asuste eso lo único que vamos a hacer recuerden ustedes recuerden el primer polinomio primer polinomio lo voy a cerrar entre paréntesis no se olviden eso le pongo primer polinomio vamos a demorarnos un poquito pero no hay problema que vayan haciendo paso a paso va menos tres medios a c al cuadrado más cuatro tercios a c elevado al cubo cierro paréntesis ese es el primer polinomio no es cierto vamos con el segundo polinomio pero aquí qué signo dirá más eso más porque estoy sumando más ocho quintos y coca igualito a cuadrado c a cuadrado c menos un séptimo a c cubo más ac cuadrado cierro paréntesis bien ya quité el punto y coma hoy encerré ya también entre paréntesis muy bien eso es lo que habíamos indicado utilización de qué signos de agrupación qué nos toca hacer ahora destruir que los paréntesis como tengo el signo más copio igual cómo está todo si o no verán que este es de la forma horizontal bien entonces qué haría tres medios a c cuadrado más cuatro tercios a c cubo más ocho quintos a cuadrado c menos un séptimo a c cubo más más ac elevado al cuadrado miren ya destruí paréntesis y ahora ya me quedó una expresión en forma horizontal voy a ver términos semejantes oírame bien voy a ver términos semejantes y pongo una continuación de otro que ya depende si quiere ponemos paréntesis caso contrario una continuación de otro cuáles es el primer término que tengo chicos cuál es el primer término menos cada uno de los cuadrados eso ubico y no se olviden usted tiene colores vaya simplificando vaya tachando muy bien listo busco términos semejantes cuando veo que son semejantes cuando tiene la misma variable y el mismo exponente entonces aquí que tengo hace cuadrado busco eso hace cubo no miren aquí tengo un tengo un a cuadrado c será el mismo no no muy bien descartado busco acá miren aquí me encontré uno que dice hace cuadrado listo más hace cuadrado qué debo hacer tacho este porque ya está utilizado acá cuál es el segundo término cuatro tercios hace elevado al cubo ya más cuatro tercios hace elevado al cubo muy bien ya está utilizado de tacho busco hace elevado al cubo vengo aquí encontré otro menos un séptimo hace elevado al cubo miren también de tacho y que me queda eso más ocho quintos a cuadrado c miren ya les puse en un mismo espacio los términos semejantes sí o no es lo mismo que si yo pusiera aquí paréntesis de los términos semejantes sí o no qué debo hacer en este caso entonces chicos qué me dice qué debo hacer para el mcm ya pero únicamente de los términos semejantes no de los demás no todos sino de los términos semejantes por eso les puse uno a continuación de otro los términos semejantes ¿podría sumar este con este de acá? no no muy bien no puedo es como perdón la expresión que diga es como sumar papas con peras y eso no puedo sumar si estamos de acuerdo entonces aquí en el primero voy a sumar términos semejantes estos dos el mcm ¿cuál es el mcm entre estos dos? dos 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 muy bien dos para dos a dos a ver uno para dos uno menos tres a c cuadrado cuidado chicos con eso ¿no? dos para uno a dos 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 por uno dos dos a c cuadrado está el primero vamos con el segundo más ¿cuál sería el mcm? veintiuno 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 para tres a siete siete por cuatro veintiocho veintiocho a c cubo menos veintiuno para siete a tres 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 por uno tres tres a c cubo este como no tengo más le copio lo mismo más ocho quintos a cuadrado c esta es una consulta que quiero hacerles a ustedes si está claro cómo le puse los términos semejantes si le puse uno a continuación de otro nada más es lo mismo que si yo estuviera agrupándoles entre paréntesis los términos semejantes si estamos claros bien voy a borrar esta parte que ya debe estar copiado cierto ya el ejercicio lo voy a dejar ahí arriba listo chicos entonces aquí cuál es mayor el positivo negativo eso cuando son signos contrarios qué debo hacer restar eso restar mantengo el signo menos aquí sería a c cuadrado por qué 3 menos 2 me da 1 ¿no es cierto? sobre 2 listo está esta parte luego cuál es mayor el positivo entonces va positivo 28 menos 3 25 25 21 a 2 hacia al cubo hacia al cubo y este cómo está solo no importa más 8 8 cuadrado c eso listo ya no puedo hacer absolutamente nada más porque todos los términos no son semejantes mire aquí tengo ac cuadrado aquí tengo 25 ac cubo y aquí tengo 8 a cuadrado c no puedo hacer absolutamente nada más ¿sí o no? ¿estamos claros? ya muy bien chicos copiarán la respuesta copiarán todo eso esa es la una forma vamos a hacer de la otra manera vamos a hacer vamos a poner oírame menos 3 medios ac cuadrado vamos a hacer en forma vertical más ahí se van a tenemos que ver dónde está exactamente el término semejante ac cubo muy bien he copiado igualito en este caso para tener mayor orientación usted debe ordenar ¿cuál va primero? vamos a ordenar en base a la c ¿cuál iría primero? ¿c cubo o c cuadrado? ¿cuál va primero? c cuadrado ¿no? ¿cuál es mayor? ¿el 2 o el 3? c cubo pero verán chicos esa es la dificultad que vamos a tener en el momento que estemos trabajando nosotros ¿con qué? con en forma vertical bien lo voy a dejar ahí no hay problema luego ¿qué viene aquí? 8 quintos a cuadrado c busco términos semejantes tengo aquí no no entonces le pongo aparte 8 quintos con el mismo signo verán 8 quintos a cuadrado c listo le puse aparte porque no tengo términos semejantes luego ¿qué dice aquí? menos un séptimo a c cubo busco ¿dónde está? a c cubo está aquí le pongo ¿qué? menos un séptimo a c cubo ya está este ¿qué me falta? ¿qué me falta? a c al cuadrado busco aquí términos semejantes aquí tengo más a c elevado al cuadrado y sumaría miren sumo en forma vertical sumo en forma vertical y sumo en forma vertical que es lo mismo que hicimos ¿sí o no? agrupamos los términos semejantes y luego realizamos la suma ya depende de ustedes cómo quieran resolver la suma de polinomios puede ser en forma horizontal o en forma vertical esto no tengo yo ningún inconveniente que usted aplique cualquier forma de resolver en este caso miren tendríamos que sumar ¿qué? menos tres medios más uno y llegamos a lo mismo en esta parte entonces ¿qué me tocaría hacer? el MCM ¿cuál es el MCM? ¿en tres, dos, dos? en dos 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 para dos a uno menos tres a cuadrado c más en este caso dos a cuadrado perdón a c cuadrado a c cuadrado ¿sí? ya está la primera acá hago lo mismo pero aquí vamos a tener una pequeña dificultad no sé qué signo ponerle ¿no es cierto? no sé qué signo ponerle entonces ¿qué debo hacer? las operaciones debo hacerle ¿en dónde? aparte ¿si estamos de acuerdo? puedo hacerle aparte entonces yo voy a hacer esta operación aparte únicamente tomaría cuatro tercios menos un séptimo porque aquí no sé qué signo ponerle chicos cuidado entonces aquí ¿cuál es el MSM? entre estos dos veintiuno veintiuno veintiocho menos ¿cuánto sería? menos tres eso ahora sí ya sé ¿qué signo va acá? más más veinticinco veintiuno veintiuno veintiunavos hace cubo más ocho quintos porque no tengo otro término acá arriba a cuadrado c miren entonces aquí para que usted pueda hacer rápido las operaciones hágalas aparte haga aparte las operaciones y el momento que usted hizo aparte tranquilamente ya aquí simplemente pone los resultados entonces aquí ¿qué sería? menos ac cuadrado sobre dos más veinticinco veintiunavos ac cubo más ocho quintos a cuadrado c de ustedes depende ¿qué forma de sumar quiera aplicar? de usted depende no depende ya de mí yo simplemente si es que en algún ejercicio les digo sumen los polinomios utilizando el método vertical o de la forma horizontal eso ya depende de ustedes chicos ustedes son libres de elegir la forma que haya entendido o la forma que usted desea hacer le resulte más fácil ¿estamos de acuerdo chicos? verán que le estoy indicando de las dos maneras cómo puede sumar usted elige bien van a hacer el literal A puede hacer en forma vertical o puede hacer en forma horizontal rapidito chicos vamos a ver